buenas tardes como iba diciendo en mi anterior vídeo del programa de f3 lo quiero hacer por fase quiero ver el progreso de cada fase que haga y hoy he hecho otro poco de trozo de código y quiero hacer otro vídeo para en un momento dado ver todos los vídeos y ver el proceso hasta donde puedo yo llegar con esto esto es el programa que estábamos viendo en el otro sitio que ya tiene otras cuantas horas pero pero que tampoco está todavía terminado vamos a ver cómo funciona ahora y seguiré yo investigando hasta que yo vea la 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 idea que tengo yo para que esto se complete vamos a ver vamos a echarlo a andar pasamos otro segundo vídeo lo colgaré a youtube como la segunda parte para que cuando esté esto terminado vea yo el progreso que yo he necesitado para esto como ven aquí le he cambiado las piezas ya le cambia las piernas porque en el otro vídeo se veían las piezas aquí y pillaban toda la 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 casilla y no estamos puesto el label en en transparente y trataba toda la casilla y no se sabía exactamente cómo estaba la casilla en este caso el tablero está en haber falso hasta que nosotros cliquemos en una pieza de esta vale aquí había en el otro vídeo 458 que ya lo he facilitado ya un poco y ahora vamos a ver el proceso de cómo ha quedado esto aquí el niño puede escribir su nombre como ya vimos en el otro vídeo creo y la solución el botón este se ha simplificado limpiar tablero sigue igual las piezas se han cambiado y se le ha añadido este tipo de estas tres cosas que ahora las veremos una por una aunque aunque en este caso está puesto como las piezas antiguas ahora lo vamos a ver poquito a poco lo primero que tenemos que hacer en este caso es seleccionar una pieza por ejemplo la alza y ahora lo colocamos ya se ha puesto el tablero en haber cruz ahora la colocamos donde queramos así o aquí o aquí este este 6 en el otro vídeo por motivo de cualquier cosa era una 6 ya lo he arreglado porque a lo mejor de copiar y pegar pues no te das cuenta y lo lo que estábamos hablando aquí ponemos la pieza que queramos por ejemplo aquí y si se observan aquí hay dos 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 radio botón entonces yo ya cuando coloque la pieza donde me interese en colocarla yo clico aquí y ahora esto se nos pone en haber falso para que ya no se pueda modificar vale bien y ahora tengo que venir aquí y señalizar las casillas que me vengan ganas por ejemplo esta la que ustedes quieran en este caso la única pieza la casilla válida la casilla válida sería esta calle que incluso esta esta también vale ahora yo una vez que tenga las casillas seleccionadas pues entonces aquí pone observa todos los movimientos posibles yo activo esto para que la resolución se ponga en haber para poder darle y le doy lo dice al azar ha tenido cinco errores vale que son estos que de aquí cuatro y cinco y estos son todos los movimientos posibles vale ahora cojo otra pieza la que quieran el caballo y lo colocó aquí pero aquí pero aquí donde ustedes quieran clicamos aquí ya no ha bloqueado el tema del tema de las piezas vale ahora la misma presión que este trabajo mueve aquí 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 y aquí casas casillas las coge el caballo no están están está perdón está esa casilla las coge el caballo la que no coge está que está no la coge y está tampoco vale ahora observamos que esto realmente no observa desbloquear este botón para que no se le vaya a dar sin querer entonces ahora ya se le da ha tenido usted dos errores que son este y este lo demás correcto vale bien ahora yo cojo otra pieza la que quieran ahí o aquí y ahora señaló una casilla sola una por ejemplo esta y le doy aquí tenemos dos si si hay solo una x es cuando se activa esta casilla si hago dos esto desaparece vale porque porque tengo yo una idea en mente que quiero quiero que me reconozca la pieza o sea yo quiero comprobar hasta una pieza aquí solución ven muy bien cero errores pero lo que a mí me interesa esta interrogante de aquí está entonces ahora le aplicaré ya lo que yo tengo en mente a esta interrogante vamos a probar reconozca otra pieza por ejemplo el rey mismo y lo ponemos aquí o aquí y donde quieran clicamos las casillas y clicamos una sola una casilla sola observamos los movimientos de una pieza vale vale y el interrogante este es la que me interesa a mí vale ahora si yo cojo otra pieza el rey otro rey y lo pongo aquí y le indico dos casillas tres casillas de esas tres son reales ahí alcanza el rey entonces ya observan todos los movimientos y buscamos la solución correcto está todo correcto bien ahora eso por una parte segunda parte esto lo que estaba hablando que está la vamos a ver ahora después está la última que vamos a ver que se le ha añadido este programa en este tiempo lo que yo he dicho las piezas estas que son que son diferentes para que no ocupen toda la casilla este por ejemplo si yo activo este este chest box porque si no lo activo no no pasa nada ven así ahora yo activo este chest box ven se ve eso pero eso está con el tablero antiguo con las piezas que tenía antes ahora cuando cuando tenga tiempo lo haré con estas piezas para que sea lo más original posible nos sale otra interrogante con otro error de los más comunes ahí se ve esas piezas tienen un error entonces cuando el niño vea esos errores para dar al siguiente error eso tiene otro error de los errores más comunes este otro error vale y este no voy a decir cuáles son porque si luego el niño ve el vídeo la solución entonces en este caso no nos voy a decir las soluciones pero ahí hay un error y aquí hay otro error vale y ahora la última interrogante se nos pone amarilla pero la amarilla si yo paso el mal el ratón por la amarilla me dice deseas ver las soluciones en este caso vamos a ver el enroque corto que lo tenía yo hecho también pero ahora ya lo cambiaré en la siguiente fase cuando yo pueda poner todas las piezas del tablero de la siguiente forma que vamos a ver si yo le digo que si daríamos el enroque corto pero vamos a tomar esto se arreglaría ahora después porque ya le digo que esto no la parte de las piezas que tenía yo antes y ya ven aquí ocupa el rey blanco ocupa la casilla negra y despista despista un poco vale el peón la pieza no está el fondo transparente ven así es como estaba antes y ya lo he arreglado y lo he puesto como ven aquí ustedes vale y ahora vamos a ver otra opción de las que le he hecho por ejemplo esta esta opción aprende con el ordenador se pone todo en abel porque ya está jugando con el ordenador y le damos a este botón y nos pone una pieza aleatoriamente nosotros señalamos las casillas y comprobamos simplemente ya esto lo hace el ordenador simplemente sin el pollón de antes de que el niño tenga que poner sus piezas vale esas serían las piezas los movimientos plausibles otra pieza el rey nos pondríamos aquí y comprobamos simplemente comprobamos vale ahora otra pieza esto lo va haciendo aleatoriamente esta pieza aquí sería un arroz aquí sería un arroz y aquí sería un acierto vale lo probamos vale dos errores lo ven ahora vamos a otra pieza un peón este peón blanco avanza hacia arriba hacia la dirección del ratón hacia donde apunta el dedo avanza porque estaría en su posición vamos a la dirección del ratón hacia arriba hacia abajo entonces las casillas son esta y esta bueno esta no es esta sería el error vale aquí esta sí es esta esta dos sería si el peón estuviera en esta fila aquí pero ahí sería así pero nosotros vamos a hacer los dos comprobamos ven ha tenido un ramos vamos a trabajar así va poniendo pieza aleatoria para que el niño haga su práctica ven el rayo aquí o el peón aquí. Este peón negro avanzaría para abajo, hacia la C, porque estaría en su posición inicial y arriba, aquí en la fila 7, estaría este peón. Que yo explico aquí y aquí, esta no la adelgada como acierto y esta no la dará como error. Vamos a ver. Ahí lo tienen, ¿ven? El error. Yo no sé por qué no salen los mensajes vos, porque a lo mejor no le he puesto ponerlo a cero al revés. Y si tenemos dos aciertos seguidos, pues no cambia el valor y no nota el cambio. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia. Este lo ha cambiado. Vamos a probar otra vez. El alfiblanco. El alfiblanco coge aquí, 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 aquí y aquí. Aquí no. Ahí no coge. Vamos a probar. Aquí está el error. Aquí y aquí el error. ¿Lo ven? Otra vez. El rey negro, el rey blanco, perdón. Aquí, la dama, el rey, peones, peones. Cada vez que le ven, le sale una piel aleatoria. La torre, por ejemplo, aquí. Si, si clicamos una sola, una casilla sola, comprobamos y comprueba con el otro botón, el de la interrogante. ¿Vale? Si hacemos una casilla sola. Por ejemplo, este rey viene aquí. O entonces, ¿ven? Otro ejemplo. Un peón. Este peón avanza aquí. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Ven? Un interrogante. Vamos a ver. Otra vez. Este rey avanza aquí. Y aquí. Y aquí. Entonces ya lo haría de la otra forma. Sin interrogante. Vamos. ¿Ven? ¿Ven? Para que actúe el interrogante solo puede haber una casilla. Ahí. ¿Ven? ¿Vale? Otra pieza. Esta dama. Aquí. Solo puede haber una casilla para que actúe el interrogante. Ya darán la idea cuando yo la tenga. Otra pieza. Caballo. Este es el interrogante. Puede ser aquí. Perfectamente. Vamos a ver. ¿Ven? Este interrogante es lo que yo quiero para mi proyecto. Ahora vamos a hacer la siguiente parte. Vamos a limpiar el tablero. Aquí limpiamos todo. ¿Ven? Esta vez es muy sencillo. Tú clicas aquí en el botón. Y te sale aquí H4. Y tienes que clicar aquí en H4. Incorrecto. No sirve. Esta casilla no es H4. Es H3. ¿Vale? H4. Ahí está. Correcto. ¿Vale? Otra casilla. B8. La B8 es esta. Esta casilla es aquí. Si yo le doy aquí. Incorrecto. Esa es D7. ¿Ven? Vamos a intentar el interrogante. La B8. La B8. Que es esta. Correcto. ¿Vale? Ahora coloca el caballo en G5. ¿Vale? G5 es esta. Esta es la casilla. Si la clico. Correcto. ¿Vale? Ahora. Vamos a ver otra vez. La B1. La B1 es esta. Esta. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a clicar en esta. Incorrecto. Esa no es B1. Es G8. ¿Vale? Y clico aquí. Me dice incorrecto. Lo dice al azar. Esa no es B1. Es D6. D6. ¿Vale? Hasta que no clico en B1. Correcto. ¿Vale? Bien. La C6. Que ahí está. ¿Vale? Correcto. Ahora lo que yo quería explicarle. Si yo pongo este chestbow aquí. Se borrará todo el tablero. ¿Vale? Vale. Este caballo. Eh... Vamos a ver. Este caballo. ¿Por qué no lo va a limpiar? Esto se tendría que limpiar también. La pieza. Pero bueno. Bueno. No importa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner esta. Aquí. Incorrecto. Ah, bueno. Esperate. Si es que está esto activado. Ahí. Limpiar tablero. No. Pues tendría que haberlo limpiado. No lo he limpiado. Pero bueno. Da igual. Vamos a ver. Es que aquí es donde me he quedado. Aquí es donde yo me he quedado. El caballo negro. Aquí. ¿Vale? El alfi blanco. Que tiene que estar aquí. Ahí. El caballo blanco. Tiene que estar aquí. Pero como ya está puesto aquí. Y solo tengo uno. Este caballo vendrá aquí a parar. ¿Vale? Es que solo tengo uno. Es que aquí es donde me he quedado. Ahora. La torre negra. Iría aquí. Y el caballo negro. Iría aquí. ¿Vale? El alfi negro. Vendría aquí. Y la torre blanca. Vendría aquí. Es que esto quiero yo hacer una cosa. El peón este. Vendría aquí. Pero también lo pueden poner aquí. Y lo pueden ponerlo como... Como vosotros quieran. El alfi blanco. Está aquí en el momento. Pero... Porque ahora solo tengo uno. En la próxima vez. Habrá dos. Y aquí quiero yo que salga un lisbo. Un lisbo. Con una serie de jugadas en un texto. Entonces yo ahora los laves a estos. Le tomaré la posición. Y dan los laves a la... A lo que ponga aquí del lisbo. Pero el lisbo es mi idea que tengo yo. Y ahora en la siguiente fase. Se verá. Pero ahora mismo lo que se trata es de llegar hasta aquí. Y hacer otro vídeo. Entonces ahora resulta que aquí ya tenemos la dama negra. Que vendría aquí. Y el rey negro. Que vendría aquí. ¿Vale? Aquí podemos poner nosotros toda la pieza. La dama blanca vendría aquí. Y el rey vendría aquí. ¿Vale? El peón negro. Lo tenemos que buscar siempre aquí. ¿Eh? Aquí. Peón negro. La pieza que hay aquí. Es la que hay seleccionada. ¿Vale? Vendría aquí. El alfi blanco. Lo tendríamos que seleccionar aquí. 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 A ver. La pieza. Este vendría para aquí. ¿Vale? Así. Y el peón blanco. Que es el que nos queda. Que es el que tengo ahora mismo. Vendría ahí. Ahora haré... Esas son las piezas que tengo yo. Ahora mismo. Haré la restante. Cada una con su nombre específico. Y aquí quiero que salga yo un lisbo. Para que el niño vaya escribiendo la jugada. Y vaya saliendo aquí la jugada. O sea. El niño escribe aquí. D4. F6. Y le da. Y pasa aquí. D4. F6. Y quiero hacer también unos mates elementales. Así. Con el mismo texto. Para que vaya jugando esto. Y vaya el niño aprendiendo. Eso será en el siguiente vídeo. De momento. Lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Y sus comentarios. Porque este proyecto me gusta mucho. 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 Muchas gracias por tu atención. Bueno. Vamos a ver aquí. Un poco. Aquí. ¿Qué dice? Ah. Miren. Aquí lo pongo. Aquí me quedo. Hasta ahora. A ver. Se borrará todo el tablero. Esto. Hasta aquí es donde yo he llegado programando hoy. Aquí. ¿Ven? Ahí. Ya de ahí para abajo. Tengo que hacer ahora las otras piezas. Esto. Tendré que enumerarlo un poquito. Aquí por ejemplo. Vean. Aquí. Aquí tiene la. 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 La colocación de las piezas. ¿Vale? Esto sería la. La. El tablero hecho de rey blanco. Pues el. De la pieza. Esa. Iría. Al frente. Y iría. A esta posición. ¿Eh? Eso lo haré ahora. Con más piezas. Porque ya. Es muy simple. Ya. El código del rey. Aunque haya. O del rey. Solo hay uno. Pero si hay peones. Hay ocho. Pero el código. Es el mismo patón. Lo que hay que tomarle. Es la casilla. ¿Dónde está? Y que haya un peón. Anotarlo en un. En un texto. En un archivo de texto. Y que lo lea. Cuando vaya. Ya. Jugando. Ya. De alguna forma. Y. Y vaya. Esto. Controlando. La. La partida. Un poquito. No. Vamos. A. Hacer un programa. Grande. Pero. Pero. Bueno. Algo. Se ha trajo. Aquí tenemos. El aleatorio de la pieza. ¿Vale? Aquí tenemos. Estos códigos. Tiene. Extrae el aleatorio de una casilla. Esto tiene. Poco. Poco. Que. Estudiar. Pero. Vamos. Esto es. Muy simple. Aquí tenemos. Los mouse eleve. Y los mouse enter. De la interrogante. ¿Vale? 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 Los picturables. ¿Vale? Los interrogantes. Los que hemos visto. Los resources. Los tengo. En el enroque corto. El enroque largo. ¿Eh? Esto sería. Los labels. Los mouse enter. Esto sería. Seleccionar una casilla. Y mensaje. Esteban. Esteban 16. Que es la que cuenta. Las casillas seleccionadas. Es uno. Si es igual a uno. Es mayor que uno. Si es igual a uno. Le da un botón. Y si. Y si. Y si es menor. O igual. O sea. Si es mayor que uno. Hace una cosa. Y si es igual. Hace otra. ¿Vale? Con prueba ficha. Si es igual a uno. ¿Eh? Este es el evento de una ficha. Estará. Estará por ahí arriba. Donde sea. Se parte. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima. Ya nos veremos. Vamos a cortar el vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.